Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com. ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa sin prejuicios ni barreras. Venimos a preguntar para aprender. ¿Cómo están muchachos? Estoy muy contento porque esta vez logramos traer a una invitada que llevábamos meses, meses persiguiendo y no quería venir. Pero usamos los chantajes correctos para lograrla traer. Les presento a mis co-anfitriones, hermanos y amigos. Alejandro El Vasco Vázquez, Azpilicueta, ¿cómo estás y por qué estás vestido como Patrick Bateman? ¡Ah, mirá! Muy bien, muy bien. Este es un afluente que nunca se agota el tuyo. Impresionante. Jamás. Y me gusta traer esas referencias que te hacen recordar una película así buena. Sí, que amo y una novela de mi autor favorito. Bueno, tengo dos razones. Primero quiero decir que si hoy no tengo bien la iluminación es porque la persona que me hace la iluminación no está conmigo en este momento. Sépanlo todos. Y tengo dos motivos para estar de corbata. El primero es porque la invitada de hoy es la razón, así como un poco indirecta, pero no deja de ser la razón por la que los conozco a ustedes dos. Con lo cual no puedo menos que recibirla apropiadamente. Y el otro motivo es porque es una bomba, ¿no? ¿La viste? Me tengo que vestir bien a ver si tengo alguna chance con ella. ¿Bomba qué significa en mexicano? Bomba sexual. Entonces tengo que estar preparado para ver si tengo alguna posibilidad con la invitada. Ojalá. Es todo lo que yo espero. Esperemos que tengas una posibilidad y que lo puedas averiguar pronto. Déjame entonces les presentar. Ergan lo primero que le dije. Ay, son desudicados, ese señor. Déjame entonces les presentar. Ese anciano. Ese hombre mayor. Seduciendo a una jovencita. Rabo verde. Tienes seis meses menos que yo. Lo voy a decir ahora y que quede claro. Pero no, pero ves la imagen y te dan ganas de cantarles cuarenta y veinte. Bueno, déjame entonces les presento a la Ellen Ripley de este Nostromo. Alejandro el Corsario Durán Eraña. ¿Cómo estás, amigo? Lo veo, lo veo ganándole a los aliens sin lugar. Yo sí, yo lo veo con el robot ese, con el lanzallamas, todo, todo lo veo así. Totalmente. Estoy triste porque me acabo de dar cuenta que se me olvidó mi cerveza, güey. Ay, mira. ¿Por qué no? Si quieres un corte mágico y ve por ella. Sí. Este, bueno, entonces, déjenme les presento a nuestra invitada. Ella es abogada, puericultora y tiene la desgracia de vivir con el señor Vasco y aguantarlo todos los días. Ella es Silvia Ortega. ¿Cómo estás? Hola, chavos. Bien, gracias por invitarme. Estamos muy, muy contentos de que por fin hayas aceptado. No, no es que, no es que yo no quería venir. Yo amo este proyecto. Ajá. Soy fan de, del proyecto, de lo que hacen. Soy fan de Ale también. No sé si sabían de Ale, Ale Durán, porque es un, un coterráneo mío, tan pequeño también. Salud. Vamos, otra vez mayoría tan pequeño. Salud. Pero no es que no quería venir, es que me parece que llegamos al momento en el que estamos en el tema para hablar y ahora sí que va a estar, va a estar rica la plática. Oye, pero yo, yo quiero saber qué, qué te pasa, Sil, cuando Vasco te dijo, es que a Durán y a Bobby sí les interesa el tema de la lactancia. ¿Le creíste o creíste que estaba mintiendo? No, 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 no creo que no creí nunca que estuviera mintiendo. Me parecía que yo también quería llegar como un a un punto en el que me sentía más sólida a lo mejor para platicar, que me sentía más, más cómoda. Tal vez también nos estabas vigilando y viendo que no estuviéramos tan idiotas. No, no, a ver, no, no es que estén idiotas. Ahora después lo vamos a testar. Si fuera así no estaría acá. Si ese fuera el baremo no estaría acá en el programa, boludo. No, 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 pero yo creo que, no sé, sentía como que todavía no era el momento y después ahora justo está, justo pasan cosas y se habla, se pone el tema en, digamos, en agenda. Estamos en la semana mundial de la lactancia materna mientras se graba este programa para cuando salga a haber recién terminado. Pero mientras se graba, estamos en la semana mundial de la lactancia. Sí, pasa también que se vieron que se instauran semanas para para concientizar o para hablar de ciertas temáticas y después del resto del mes todavía como que queda la ola de esa temática y se sigue hablando un poco. Así es que creo que fue más que ideal el momento y oportuno. Claro. Buenísimo. Buenísimo. Oye, entonces, ¿qué te parece si nos cuentas por qué te interesó en un principio? Porque tú estudiaste derecho y cómo fue que de derecho cambiaste a interesarte por este tema? O sea, ¿qué fue lo que lo que te jaló o causó tu interés? A ver, cuando me presentabas, Bobby, que decías puericultura o puericultora, ¿no? Que este programa se escucha mucho más en México que aquí, ¿no? Creo que está bueno primero decir eso como la puericultura es una ciencia de la salud o una disciplina más bien de la salud, que se trata de los cuidados del niño chiquito, digamos, un bebé recién nacido y hasta que tiene aproximadamente dos o tres años, ¿no? Depende de qué escuela vayas a leer. En México no existe mucho como este concepto de la puericultura. Si bien existía antes en las carreras, en las viejas carreras de educación y vinculadas a la infancia, se trataba siempre, había una materia que era puericultura, ¿no? Mi mamá, de hecho, es maestra y ella me cuenta que en aquel entonces cuando estudiaba tenía una materia que era puericultura. Acá la puericultura está como más instalada que en México. En México se le llama asesora de lactancia o promotora de lactancia. Depende de dónde has estudiado y qué título tengas. Pero muy enfocado a la lactancia, ¿no? Sí, sí, se enfoca en la lactancia y después empiezas a darte cuenta que eso es como un evento aislado, ¿no? Que en realidad alrededor de la lactancia giran o orbitan un montón de temáticas que necesariamente van a impactar en la lactancia. Entonces no puedes como decir, bueno, yo solo me aboco a la lactancia porque si te empiezas a descindir de todo lo que rodea a eso, que creo que te empiezas a quedar como corto o corta. Y bueno, ¿cómo llegué yo acá? Sí, yo estoy abogada, ejercí, hice un máster, un posgrado, revalidé mi título, porque yo no vivo en México, vivo en Argentina. Revalidé mi título profesional, después fui madre y con mi segundo hijo empecé como a adentrarme en un montón de cosas que tenían que ver con información, que siempre me gustó mucho leer información. Y ahí como que sin quererlo, la vida me fue llevando, me fue abriendo ciertas puertas y terminé estudiando esto que se llama Policultura acá, que es como una especialización de asesora de lactancia para traducirlo en términos mexicanos. Y después también un poco como azarosamente se terminaron juntando mis dos pasiones, que son el derecho y todo lo que tiene que ver con los procesos de la vida sexual reproductiva de la mujer, por así decirlo, y dentro de los cuales por supuesto está la lactancia. Así fue como terminé, un poco como de casualidad, como usando mi conocimiento, mi enfoque. No hay muchas abogadas que se dediquen a esto y terminé haciendo asesoría legal, legislativa, de planes y programas que están vinculados a esto. Estamos hablando de esta temática. Ok, oye, pero entonces supongo que ya estudiando Policultura fue que encontraste algunos problemas o agujeros que necesitaban solucionarse y que ya tu carrera te iba a ayudar a que tú pudieras hacer algún tipo de diferencia, ¿no? Es que sí, porque vieron que a veces uno dice fulanito es ahogado, fulanito es ingeniero. O sea, yo estoy convencida que hay como una base mental de lo que uno es, ¿no? Como a dónde te tira o por dónde fuiste o si eres una persona más artística o si eres una persona, no sé, más científica o más racional o más emocional. Yo soy un idiota. No, no, ¿cómo vas a decir eso? Por Dios. Solo lo desmintió Silvia, la invitada. Sí, sí. No es horrible. Y de los dos, de tus compañeros, me parece una mierda los dos. Uno va a decir que no inmediatamente. No, Bobby. Yo no soy nadie para quitarle su sueño. No, pero no sé, Bobby, a lo mejor tú eres fotógrafo, ¿no? O sea, dices, bueno, te tira a lo artístico. Uno tiene como esa base y yo siempre pienso que uno cuando estudia abogacía y muchos estudiamos abogacía, somos abogados. O sea, hay algo en nosotros que es como mi mirada abogadil. Entonces siempre vas a terminar ahí y si me abrió, me abrió puertas, me abrió espacios que no estaban ocupados por nadie y es un nicho muy chiquito. O sea, también lo tengo que decir, es un nicho muy chico porque hay poca gente ocupándose de lo que hago yo, lo que hago con mis compañeras o con la gente con la que trabajo, pero es un nicho que estaba como ahí medio vacío, medio nadie haciendo nada. Bueno, pero cuando Bobby te dice que había algunos problemas y me gustaría que profundices más allá de lo que vos ves en Argentina, cómo lo ves a nivel de otros países o cómo lo ves en general. Realmente, más que algunos problemas, lo que hay es enormes vacíos de desatención y yo he visto, porque estuve leyendo un poco sobre vos, y entonces pude ver que vos te has metido mucho en la militancia activa de determinadas cosas que están abandonadas en la ley respecto de la protección de la lactancia y de su necesidad social. Entonces me gustaría, si podés contar un poco cómo llegás a eso, qué es lo que estás haciendo con respecto a eso y por qué no te deja dormir de noche, que lo leí en una entrevista también que te hicieron, que a veces no dormís de noche por todo esto. Es tremendo, cuando el cerebro te va más rápido o se ocupa más horas del día de las que estás despierto. No, pero, a ver, yo acá les digo a lactancia, parece como si la lactancia, que este es uno de los problemas, no de la lactancia, sino de la vida misma. Ustedes en este podcast acúen un montón a esto del pensamiento crítico, de, bueno, a ver, qué me llama, qué preguntas me hago respecto de la lactancia. Y lo que pasa con la lactancia, en realidad, no sé, por ejemplo, acá hay tres varones y una mujer, ¿no? Que cada uno, o sea, que cada uno construye en su cabeza, que es la lactancia, porque en realidad la lactancia dejó de ser un hecho biológico hace cientos y cientos y cientos de años para convertirse en un evento sociocultural, emocional, atravesado por lo que uno vive, cómo construye la idea, ¿no? O sea, como por ejemplo, los varones, los tres, ustedes tres, ¿no? Como hombres, piensan en una teta y, o sea, cuántas tetas amamantaron, amamantando, vieron en su vida, cuántas tetas vieron, no sé, en el porno o en publicidad. Yo nunca he visto porno, no sé de qué. Porno, ¿qué es porno? ¿Cómo se escribe? Mira, Durán no contestó, o sea, que Durán puede decir cuántas. No, es que estoy contando. Está tratando de recordar, está tratando de recordar. No, es que tienes mucha razón. Son dos, son dos, por mujer son dos tetas. ¿Cuántas en su vida vieron, cuántas en su vida vieron en una actividad que no es nutricia? O sea, cualquiera. Escote, sexy, hermoso, hooters, telenovela, película, de cualquier género. ¿Cuántas vieron, no? Está quitado totalmente del lugar. Ahora, no quiero decir esto porque esto también es chocante, ¿no? Hay que decir, bueno, también la lactancia es parte de la vida sexual de la mujer. Y allí viene un tabú que es muy, no me sale la palabra, muy pacatón, muy de las tías. Ay, ¿cómo va a ser del sexual eso? Eso no, eso tiene una connotación religiosa tapada ahí. Porque la mujer está puesta, estábamos puestas, en un lugar de no disfrute, no. O sea, el disfrute está reservado. Exacto, el disfrute está reservado para los lobatos y las mujeres, que encima son o somos madres, somos angeladas, magníficas, puras, sacrificadas, buenas madres, no gozosas, no plenas, no libres, no elegiendo nada. Este es tu destino, ¿no? O sea, naciste mujer en una sociedad que culturalmente entiende que las mujeres amamantan. Están ahí como en esa cosa medio virginal, angelical. Y entonces todos esos componentes terminan arrastrando a la lactancia y a un montón de otras cosas que lo que les dije al principio, a lugares que en realidad no están pensados. O sea, no están cuestionados, ¿no? A ti te enseñan cuando eres chiquito. A todos nos enseñan en la escuela. Bueno, las partes del cuerpo de la mujer son estas. Están ahí. A quien me incluyo, a nosotros o la gente que nos escucha, le explicaron cómo funciona una glándula mamaria, cuál es el proceso. Tal vez muy por encima. Te dicen, a lo mejor, a lo mejor alguien te dice, oye, fíjate que de ahí puede salir leche. Pero, o sea, yo, por ejemplo, yo particularmente, a mí nunca nadie me habló de eso. Nunca en mi vida, nunca en mi vida, que siempre lo cuento esto, yo fui madre a los 30 años. Nunca en mi vida, a los 30 años después de parir, había visto yo un bebé tomando del pecho de una mujer. Nunca, en vivo, en vivo y en directo estoy hablando, ¿no? ¿Cuánta gente lo ha visto? ¿Cuánta gente lo ha visto? Poca. En México, poca. Porque hay mucho tabú. Claro. Pero sí vemos las tetas en otro costado, ¿no? Y ahí nadie cuestiona y nadie dice, bueno, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué esto sí y por qué esto no? Entonces, cuando yo empiezo con lo que les decía, ¿no? Uno empieza como a rascar y empiezas a descubrir como distintas capas que van tapando y hasta que estás en la superficie que no puedes observar, ni pensar, ni cuestionar, ¿no? Sí. Entonces, para mí, la lactancia fue, o sea, como la puerta de entrada a un submundo de miles de preguntas que tienen que ver con la autonomía de la mujer, con cómo culturalmente están construidos nuestros cerebros y cómo vemos nuestro cuerpo, cómo otros ven nuestro cuerpo de las mujeres, cómo otros y otras, me refiero a la sociedad entera, dispone que una mujer tiene que hacer esto o tiene que hacer aquello y que si no hace aquello es buena o es mala madre o es una atrevida porque se le dio la chichi y hubo un pezón. ¿Y cómo se atreve? Salió leche de ahí y le dio al bebé. O sea, piensen que hay un, o sea, hay una mirada obscena de eso. Sí, sí. Y esa mirada obscena está construida desde el tabú cultural, ¿no? Y el tabú cultural, el tabú cultural también termina condenando, en cierto sentido, las decisiones que todas creemos o que muchas creen que toman en libertad, ¿no? Porque si yo tengo información o estoy rodeada de un entorno que me da cierta información que está absolutamente sesgada por una mirada machista o patriarcal o, no sé, de la vela perpetua, muy así, entonces yo en realidad no elijo libremente porque en realidad mi libertad está muy truncada desde que soy niña, ¿no? Sí, como que el libre albedrío no existe, ¿no, Vasco? En realidad no, yo creo que no, pero Ale dice que sí. Sí, él dice que sí. Vasco dice que sí. No, eso es una, vean el capítulo y listo. Yo no decía blanco y negro. No voy a entrar en eso de vuelta. Saludos a Manel. No voy a entrar en eso de vuelta, pero sí, adelante, adelante, invitada. No, eso, gracias, señor Vasco. Lo que le decía, lo que me preguntabas antes, ¿no? Uno que milita, ¿no? Si se puede militar algo. Uno no es que milita solamente decir, bueno, yo quiero hacer esto. Uno milita todo lo que pasa alrededor cuando uno hace esto o hace aquello, ¿no? Sí. ¿Qué pasa alrededor? ¿Cuál es la mirada del otro? Si yo estoy apoyada, si no estoy apoyada, si soy condenada, si soy atacada. O sea, si eso es una moneda de cambio para que yo termine pagando un precio mayor por la decisión que tomé o no tomé. Y todos esos predicamentos que rodea, que pueden rodear a la lactancia o a un montón de otras elecciones de la libertad sexual de las mujeres, tienen que ver con una construcción cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible? Pienso yo lo que les decía. Uno saca, saca. Yo empecé a sacar como así, mil puertas, mil puertas, mil preguntas, ¿no? ¿Cómo puede ser, maldita sea, que un humano bebé en México es exactamente orgánicamente igual a un humano bebé en Mongolia? Y un humano bebé en Mongolia toman la teta hasta los seis años y en México no toma porque no tiene leche. O sea, ¿cuál es la explicación racional? ¿Cómo puede ser posible que haya cuerpos de las mujeres y cuerpos de los bebés que funcionen en veredas totalmente opuestas? ¿Cuál es la explicación a eso? ¿No? O en Estados Unidos tienen una taza, en Argentina tienen otra, en Europa tienen otra. Y entonces ahí te das cuenta que... Cultural, ¿no? Culturalmente, culturalmente la barrera es gigante y no solamente es gigante en esto, es gigante en las elecciones de la maternidad, en las elecciones laborales también, ¿no? O sea, ¿con qué derechos tengo aquí? ¿Qué derechos tengo acá para decidir si quiero ser madre y sostener un trabajo? O si me resigno directamente y ya no puedo sostener un trabajo. O si dejo de lado la maternidad porque tengo que sostener el trabajo, ¿no? Entonces... Y culturalmente, perdonan, pero vos hablas de culturalmente esa diferencia entre Mongolia, que no sabía lo de Mongolia, o México, Estados Unidos. ¿Cuánto está intervenido eso por el mercado también? Porque no es solo... Un montón. ¿Cómo está construida esa situación cultural? ¿Por qué está construida? Una parte me imagino que es por la pacatería religiosa. ¿Pero cuánto está aprovechado por el mercado eso? A ver, o sea, el mercado no setea un montón de cosas, pero no es que el mercado, tipo, así surgió. Porque sí, el mercado surge porque hay un... Hay justamente un nicho que tiene que abarcar. Entonces, ¿por qué no te lo van a vender? ¿Por qué no lo van a instaurar? O sea, el mercado no es bueno ni es malo. El mercado viene a ofrecer un producto que sabe que lo va a vender y que la realidad demuestra que lo va a vender. Y después empieza la rueca de la maldad, ¿no? Bueno, el mercado te genera una necesidad. La necesidad viene acompañada de un montón de desinformación, un montón de cuestiones culturales, un montón de precariedad, que es donde empieza a penetrar. Y después eso ya empieza a rolar solo y es imposible de parar. Nada más para estar todos en el mismo canal. Estás hablando de la fórmula que sustituye a la leche materna, ¿no? Claro, claro. Mira, es súper interesante eso que está diciendo Bobby, porque hay veces, ahorita en la Semana Mundial de la Latancia Materna, como ya ustedes sabrán, cuando hay una semana de algo, empiezan todas las voces a pronunciarse, a decir, bueno, los que trabajamos en esto, bueno, hay la oportunidad de poner el tema en la agenda y la madre. ¿Qué pasa? Como le decía antes, ¿no? La lactancia está como atrapada en un combo que es muy difícil de desarticular, porque cuando hablamos, por ejemplo, de leche, o sea, las industrias de la leche de fórmula, que no son una industrita, son conglomerados gigantescos, 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 no sé. Por ejemplo, la industria de sucedáneos, que el término correcto, que esto tiene que ver con la corrección de las palabras y es muy importante, ¿no? El término es sucedáneo de la leche materna. No es ni suplemento, ni complemento, ni leche maternizada, ni suple a la leche materna. La ciencia hoy todavía no pudo generar un alimento que sea ni siquiera igual a la leche materna. De hecho, todo el tiempo está tratando de acercarse lo más posible. Cuando logra ajustar algunos componentes, pierde otros. Y también piensen que el mercado de la leche de fórmula también tiene que poder tener penetración. Entonces, si tú generas un sucedáneo que es carísimo, tienes un nicho chiquito que te lo va a comprar. En cambio, si generas uno que es un poco más barato, pero que no es tan bueno, tienes más posibilidades de vender. Entonces, eso también rige el mercado. Pero, por ejemplo, la industria de sucedáneos de la leche de fórmula, en el 2008, facturó 70 mil millones de dólares. Por ejemplo, no hay días que uno no los gana, no, no, ni en un ni en esta, ni en otra, ni en otra, ni en otra vida hoy nunca jamás. Pero, por ejemplo, en 2014 andaban los 44 mil 800 millones de dólares y para el 2018 ya estaban 70 mil millones, no? O sea, pero también tiene mucho que ver la agenda que traen los doctores, no? Porque cuando uno, cuando, cuando uno se convierte en papá y empiezas a acudir a las, a los pediatras, no hay una, o sea, de todo lo que estás diciendo, no hay una constante en cuanto a si el niño tiene que tomar leche materna un año, tres meses, seis meses. Todos te dicen una temporalidad distinta, pero la gran mayoría, no quiero ser, no quiero generalizarlos, pero la gran mayoría que a mí me tocó. Bueno, no, que a mí me tocó todos, todos los que vi, todos traen un, los que vi traen una, una marca de leche materna que te van a ofrecer en la consulta. O sea, eso, eso es, eso es una constante, al menos en lo que me tocó a mí experimentar. Bueno, no solo a ti. A vos te tocaron también en el seminario, eso es otro tema, no? Eso no lo hablamos ahora. Pero esa no era en polvo. Ok, perfecto, perfecto. No sé, no sé. No sabemos. No había, no había cámara. Escucha, escucha, dale. Este punto que estás tocando es muy interesante y que me gustaría que lo pensemos y por, para atrás, no? Cuando uno, uno, o sea, un humano, no? Cuando uno va, acude al doctor o al médico, cuando tiene una necesidad médica, médica, que cuando es cuando estás enfermo? O sea, yo, si a mí no me duele la rodilla, yo no voy al trauma. Si a mí, si yo no tengo taquicardia, no voy al cardiólogo. O sea, yo voy al médico o a la doctora cuando algo, el cuerpo me está diciendo que necesito atención. Sí, claro. O sea, el sistema médico, entonces no estoy hablando del científico, estoy hablando del médico, el que te atiende, la pinche consulta. Ese sistema es un sistema que está fincado sobre procedimientos que están pensados para resolver patologías o afecciones o como le quieras decir enfermedad. Totalmente. Ahora, yo les pregunto a ustedes, no? El embarazo, por ejemplo, no? Yendo un poco para atrás, el embarazo es una condición clínica de enfermedad? No, claro que no. No. En sí, per se. No. O sea, no. A menos que tengas algún pinche problema. Pero digamos que la humanidad, digamos que la humanidad ha subsistido, evolucionado, llegado hasta acá miles y miles de años. Con la gran mayoría de los embarazos, muchos o abrumadoramente mayoría saludable, no? O sea, el humano se sigue reproduciendo, no somos especiales. O sea, uno a veces lo romantiza, no? Como ay, voy a tener un bebé. Estoy ahí lo que hice, di, di, di. Y hay un montón de flores alrededor. Claro, pero no es que somos especiales, no somos tan especiales, o sea, no es que somos. Dice wow, voy a tener un bebé. O sea, es el último de la humanidad tipo película. No, hay miles. Yo voy a seguir viendo. Children, exactamente miles y miles, no bebés al día. No sé ni cuántos nace, millón, miles, miles y miles, cientos de miles. Bueno, el embarazo en sí mismo no es un proceso de enfermedad, como tampoco lo es el parto, como tampoco lo es el nacimiento, como tampoco lo es la crianza, la lactancia, el crecimiento del bebé. Uno lleva al pediatra. No estoy diciendo con esto que no vayamos, pero uno va al pediatra para controlar la salud del bebé. Ahora hasta hasta que se alivia, dice la gente. Hasta que se alivia. No, pero escúchame, eso también es una construcción cultural y también hay que ver de dónde viene y también tiene que ver, no quiero ser reiterativa, pero también tiene que ver con el control del cuerpo de la mujer. No, quienes fueron los pioneros de la obstetricia, señores con barba y pene? No fueron las mujeres. Como ese güey, camisa blanca, corbata. Quiénes, quiénes fueron los que te decían? No, ahora que está por todo lado, mansplaining, mansplaining, quiénes fueron? Está bien, estudioso los hombres. Está bien, tenían acceso. Claro que hicieron grandes avances, pero entre los avances también se empezaron a llevar puestos. Quiero decir, quiero decir que se empezaron a llevar entre las patas ciertas cosas que entraron en una vorágine que no es representativa de la salud, que más bien es representativa del control. Sí, entonces esto que estoy diciendo, a dónde voy? Lo que me decías antes, no no sé si ustedes saben. Mucha gente no lo sabe. Deberían de saberlo todo el mundo. Los pediatras lo saben, pero les importa tres carajos, no les importa. Hay un código que se llama un código internacional, internacional, o sea, todo el planeta Tierra lo tiene de sucedáneos de la leche materna. Lo que te decía antes, Bobby, la leche se llama la leche de fórmula, se llama leche materna técnicamente, no jurídicamente, perdón, sucedáneo de la leche materna. No, o sea, viene después, no es igual, viene después. La sucede, no? Sí, ese código, ese código de países como México, Argentina, un montón. Están a Estados Unidos, me parece que no creo. No, todos ustedes no adherían a nada. No te preocupes. Si es lo que dice, no lo cumple. Bueno, Mongolia, no creo que lo haya adherido tampoco, porque cuando terminan de tomar a los seis, a los seis años ya entran, entran al ejército y después se jubilan a los 15. Así que no creo que en Mongolia lo hayan firmado. Bueno, sabes que en Mongolia los niños que amamantaron más tiempo son considerados mejores soldados, mejores ciudadanos. Tienen como una estrellita, como ah, muy bien. Este aguantó más tiempo. Ahorita hablamos de lo de. Aguanta mejor la conquista de los chinos. Bueno, está bien, seguí adelante. Igual no quiero, no digo que quiero, quisiera vivir en Mongolia, verdad? No estoy diciendo eso. Estamos hablando específicamente de las tasas, no? Sí, de este. Bueno, pero les decía este código, este código que es un cuerpo normativo, es supuestamente obligatorio para los países que adhirieron a este código. Y dentro de las prácticas prohibidas por el código está que cualquier funcionario de instituciones de salud o profesionales de salud o agentes de salud reciban leche de fórmula para darle a sus pacientes. Reciban incentivos, reciban plumas, tacitas, cajitas, camisetas, agendas, que las las sociedades de pediatría y de salud perinatal, es decir, todo lo que rodean parto del nacimiento es tan prohibido que auspicie en congresos prohibido por el código. No dice pueden, no dice deberían de evaluar, dice prohibido. Está prohibido. Está prohibida la publicidad. Escuchen, está prohibido. Por supuesto que lo cumplen, no? Bobby, México, Perú. Me parece que Paraguay son de los países que más violan el código. Claro. Pasa que el código no tiene sanciones. Entonces, si tú no tienes sanciones, sabes por dónde se lo pasan el código, no? Entonces el código, el código es un cuerpo normativo que se armó hace 30 años atrás ante la avasallante y desmedida conducta de las empresas de leche de fórmula. Cuando las sociedades de pediatría empezaron a advertir que cada vez las tasas de lactancia materna eran menores, 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 menores y que iban para pique, dijeron no, tenemos que hacer algo. Solo nos quedan los mongoles, dije. No, no sirven tanto porque están muy lejos, son muy pocos. Ya suelta a los mongoles. No, no, pero es verdad. Pero cuéntanos qué es, qué son, cuáles son las consecuencias de darle el subsedáneo a un bebé en vez de darle la leche materna. Bueno, porque muchos seguramente no la sabemos, güey. Es que ahí hay una pregunta súper interesante, Bobby, porque tú tienes un conflicto ético. Si quisieras saber cómo, si yo te quisiera citar un estudio que te dé esa respuesta, porque tú, científico, no puedes a unas sabiendas o ante la posibilidad de poder dañar a tu sujeto de estudio, que sería un bebé, tú no puedes aplicarle un protocolo para, digamos, querer averiguar un dato. Lo que sí podemos saber es que en contraposición hay muchos beneficios de la leche materna que sí están medidos en bebés que son exclusivamente amamantados, que no sé si alguien lo sabe y está bueno saberlo. La recomendación es hasta los seis meses solo leche de la teta de su madre. Se puso el mamado porque le dieron un año. Bueno, o sí, por eso. Y después la Organización Mundial de la Salud dice hasta 24 meses como mínimo, o sea, como mínimo, chavos. O sea, mínimo quiere decir, no quiere decir hasta ahí, no quiere decir se termina, no quiere decir el bebé le hace mal, no quiere decir eso, quiere decir todo lo contrario, quiere decir hasta ahí es como lo recomendable mínimamente. Después puedes seguir todo lo que se te dé la gana, lo que puedas sostener, que es un montón. O sea, con Vasco lo he hablado y está medido. No, amamantar un bebé exclusivamente son 42 horas a la semana. Es más que una jornada laboral completa. Sí, es más que una jornada laboral. Para una mamá que trabaja y que tiene todo ese tipo, es muchísimo tiempo. Es mucho tiempo. Pero déjame explicarte algo a Bobby, porque ya. Yo pensé que le ibas a hacer mansplaining así. No, 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 en algún punto probablemente serás papá y algo que me pasó a mí este es que y que me digo corríjeme si estoy diciendo una pendejada. Este el fíjate que a Patricia lo que empezó a hacer, wey, es que estaba era tanto el jale que tenía que pues no podía estar con Diego completamente. Pues todo el tiempo que era, no no se después opta por empezar a sacarte la leche, no? Claro, entonces Patricia iba congelaba la leche en el, en el, en el refrigerador y yo llegaba y la veía y decía en esas bolsitas que yo no sabía que existían, que te guardan ahí y dije, wey, qué pedo? La leche tiene colores distintos, wey. Entonces le pregunté al doctor, oye, qué pedo es esta leche? Si sirve o qué pedo? Porque está, estaba como amarilla, está muy oscura y me dijo no, wey, lo que pasa es que la leche materna va cambiando, no va cambiando conforme las necesidades del bebé. Totalmente. Cómo chingados vas a hacer una fórmula que supla eso, wey? O sea, si un bebé está enfermo o tiene algún problema en donde, en donde le está bajando alguno, algún este, no sé lo que sea. Componente que necesite. Y esa comunicación entre la mamá y el bebé. No mames, no sé si lo no sé si yo no he leído al respecto, pero no sé si ya está explicado porque se me hace algo muy, muy cabrón. Esa conexión que tienen y que y que la leche supla estas cosas. No mames, es una maldita maravilla, wey. O sea, no es un es un delirio, no? Como que en un punto uno lo ve y dices, o sea, guau, no? Lo que les decía antes, oye, como chingados puede ser. Yo a veces digo con todas las intervenciones que hay, esto las tasas a la baja, la industria voraz, voraz que te taladra, te taladra, violaciones al código o requierse hacer una fiesta con ese código, papelitos al aire, no le importa nada y nada. Bueno, aún así la evolución del ser humano ha sostenido la lactancia con todos los obstáculos que han venido a suceder en el medio. O sea, pensemos que nosotros, o sea, esa parte mamífera sigue andando, pero si nos sacáramos la cultura de arriba, si nos sacáramos la mochila, el 98 por ciento de las mujeres podrían amamantar en forma exclusiva a sus hijos, a sus criaturas. solamente el 2 por ciento pudiese pudiese en potencial llegar a tener alguna dificultad de hipoalactia que se llama, que es lo que es reducción de cantidad de leche que sintetiza la teta, no? Pero en mexicano que no les baja la leche no existe. Es que no existe. Va a ver, o sea, ya me empiezo a enojar. es que eso no existe. Enójate, por favor, adelante. Para eso. Esa madre. De para mí eso cambia el enojo. Claro, sí, sí, volvemos. No, no, no me voy a enojar Vasco. Volvemos a lo que decía antes. Es que yo me enfermo, es que realmente me da mucha, mucho coraje, porque las mujeres, este me van a sacrificar las mujeres, los hombres quizás también, pero yo voy a ser mujer y voy a hablar la mujer, no? Nos criaron y nacimos en un lugar en el que te dicen, o sea, yo te voy a explicar a ti lo que es mejor. Yo pediatra te voy a decir lo que es mejor. Claro. Yo abuelita de la tía te voy a decir lo que es mejor. Yo prima, o sea, entre nosotras mismas, eh? O sea, es una trampa mortal porque es entre nosotras mismas. Entonces la mujer en un punto dice, no, pues es que yo no sé nada. Yo no sé nada. Tú y yo nunca fui madre. A mí nunca me nació un bebé entre las piernas y ahora está ahí. Qué hago con ese vato? Cómo le hago para que no se me muera? Y entonces ahí hay un juego macabro de mira que el bebé no va a crecer. Mira que está muy chiquito, te llora mucho, te toma el tiempo y un montón de cosas que son desinformas de desinformación, desinformación. Pero realmente ahí lo que está pasando es que hay un o sea, un yugo gigante que te dice tú no tienes la capacidad. O sea, sola para soportar alimentar a tu cría. Ahí hay una idea tipo metida, taladrada en nuestras cabezas que nos dice y es que es verdad. O sea, no estoy pudiendo. Y entonces como no estoy pudiendo, yo necesito que alguien que sí sabe me diga, pero eso, pero resulta ser que ese que sí me dice que sabe, entre comillas, en realidad no me quiere ayudar a que yo haga lo que yo quiero. Quiere vender la pinche leche, quiere decirme esa persona lo que yo quiero, tengo que querer, que es lo que él sabe, no lo que yo sé. No? O sea, la lactancia y todos los procesos reproductivos de la mujer y del hombre también. Y ustedes hablaban de heteronormatividad en un capítulo, no? Sí. Y dices, oye, qué es lo que a mí me dice la norma de heteronormatividad? Qué tengo que hacer? Cómo me comporto? Cuáles son mis hábitos? No sé, sociales, sexuales, de la intimidad. Cuáles son los que aprendiste en el entorno? Y si el entorno te dice que tu tía te dijo que le pusieras a un tecito de manzanilla, porque uno a veces no lo cuestiona, o sea, la y además la maternidad es como está en boca de todos. Todo el mundo sabe lo que es mejor. Experto y opinión. Menos la madre. Exacto. Menos la pinche. Esa no sabe nada porque está confundida, porque el posparto, porque está cansada, porque no durmió. Y entonces ahí se va metiendo a la mujer en un lugar de poca autonomía, medio que es una niñita. Es como a veces hay un concepto girando, así entra el nicho. Este es las que hablamos que te dicen cuidar a quien cuida al bebé, o sea, a la madre, no está todo bien que nos cuiden, pero no a madres las que decidimos ser madres. No estoy hablando de embarazo adolescente, no estoy hablando de embarazo en circunstancia de no deseo, estoy hablando de mujeres que dijeron yo quiero tener una criatura. Esas mujeres somos gente adulta, o sea, también hay una cuota de responsabilidad sobre nosotras, que uno tiene que asumir en un punto y pararse y decir, oye, yo no soy una niña, o sea, yo soy una persona adulta. ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Quiero o no quiero informarme? Ya que me informé, ¿qué quiero hacer con esa información? Quiero que el otro me diga que desestime la información que yo tengo para que resuelva como esa persona quiere o quiere que yo resuelva y en realidad me quiere ayudar. Y entonces, si en realidad me quiere ayudar y sabe de lactancia, me ayuda. Y si en realidad me quiere ayudar y no sabe de lactancia, hace una autocrítica y te dice la verdad que no tengo ni la más perra idea de cómo ayudarte. Vamos a buscar a alguien que sí te ayude, que te ayude a hacer lo que tú quieres, no lo que la otra persona quiere. Entonces esto dura lo que decías, que el pediatra no te dice esto. Y además, fíjense, por ejemplo, en México yo busqué, estuve buscando datos porque yo tengo más los datos de Argentina, no? Pero por ejemplo, en México, no? El sur del país amamanta más que el norte del país. Y esto es una constante mundial. En serio? Los países, los países con menos recursos económicos tienen más mejores lactancias, lactancia materna, lo que no quiere decir que tengan buenas tasas. Es una trampa, no es una, no es un mejor, son paupérrimas las tasas, pero son mayores que las de los países del primer mundo. Por qué? Por qué? Porque hay una vinculación, hay una vinculación, hay una vinculación con esto, no decir bueno, si yo tengo la capacidad de comprar la fórmula más cara, la que el mercado me dice que es mejor, que tiene DHA, triple omega 3, nutri, defense, deslactosada, porque ahora hay especial, anticólicos, que te duerme el bebé mejor y toda esa bla, bla que te tiran. casi así un chorrito de whisky, le tiran y el vato queda duerme 10 horas. A mí me daban eso de chiquito y mira, estoy bárbaro. Mira, esa explicación no la han escuchado ustedes. No, porque yo de chiquita, yo a mí me lo dijeron. No, porque a ti de chiquita te dimos oye, que es esa pinche explicación poco racional. Yo de chiquita viajaba en el carro sin cinturón de seguridad y no me morí. O sea, tuve suerte, tuve suerte, no es que estuvo bien. No, porque yo supe de una tía, de una abuelita, de una vecina que a su hijo le dio tal cosa, el jugo de no sé qué y está lo más bien. Tuvo pinche suerte, no quiere decir que está bien. O sea, las recomendaciones son las recomendaciones con el diario de hoy, no con el diario de hace 25 años. O sea, no hay sentido. A veces yo digo no hay sentido crítico de lo que a uno le dicen. Sí, esa es una constante en los abuelos y en los papás, no de antes las cosas eran mejor. Pues, pues no. No sé si era mejor. No sabemos. Claro, eran con la información que tenían antes. Pero no es tu única opción, güey, no. Pero entonces, a ver, para entenderlo bien, en los países menos con menos recursos hoy con menos recursos, más pobres, más pobres, se amamanta más por la falda, por por, o sea, por porque en los países que tienen más dinero, la gente que ya tiene ese poder adquisitivo cree, compra el mito de que las fórmulas son mejores que la leche materna. Un poco sí, un poco sí. Y también no se olviden que desde el sector del de del de un sector bastante potente, el feminismo se abanderó esta cosa como de libertad, de que la libertad quería decir no tener hijos, que la libertad quería decir no tener que quedarte entre comillas en la casa a entre comillas ser ama de casa. O sea, hay toda una construcción que viene detrás de esto, ¿no? Y las mujeres que tuvieron mayor acceso a estudios de mejor categoría, que, no sé, hicieron todo un carrerón, terminan la carrera universitaria, toman trabajos, mejor pago de más jerarquía, empiezan como a postergar ciertas cuestiones de la maternidad. Acá también hay una cosa bastante macabra, a mi modo de ver, porque los sistemas que sostienen esto son un poco sistemas antimaternales y anticrianza, anti nada, no es como que la mujer es entre comillas libre, realizada, feliz y más feminista. Mientras más lejos esté de estas labores que son más maternales o más mamíferas o más tradicionales, no quiere. Entonces hay toda una explicación sociocultural que acompaña a esa decisión. O sea que la libertad y la maternidad son incompatibles según esta visión. Para mí no. Claro, pero es que hay muchas feministas que sostienen eso y hay muchas feministas que se enojan con otras feministas, o a mí me ha pasado tener algunas discusiones con unas feministas como yo que te dicen a ver, o sea, sin que sea discusión porque no estamos peleadas, pero son distintas ópticas. Yo no veo que la maternidad es un problema. El problema es el sistema que constantemente se encarga de decirte a ver, quisiste ser madre, te aguantas este subyugo, te aguantas no tener derechos laborales, te aguantas depender económicamente de una persona que cree que es tu pareja, y que trabajan codo a codo, pero que el dinero es de él y no es de ella. O sea, hay toda una construcción. Y lo vas a hacer en las condiciones que yo dispuse que lo vas a hacer. Yo como sistema dispuse que lo vas a hacer y si querés ser una mujer exitosa y ser madre va a ser sufriendo alguna de las dos cosas. O sea, sufriendo las dos. Claro. Porque lo vas a tener que hacer en estas condiciones que no son óptimas para hacer ninguna de las dos cosas. Entonces, si vos vas a ser exitoso es rompiendo, o sea, no rompiendo, asimilándote a ese sistema, ¿no? Sí, o sea, es lo que volvemos a lo mismo, ¿no? Es cuál, en qué contexto se coloca el valor también de lo que supone criar una criatura. O sea, la rueda del mundo se sostiene gracias a la reproducción. Sí, es así. O sea, no hay reproducción. Hay países que tienen problemas gravísimos por la caída de las tasas demográficas. Por tener más ancianos que jóvenes. Esto es así. ¿Y quién sostiene la rueda productiva? No estoy hablando solamente de las madres, estoy hablando de mujeres, porque las mujeres sostienen labores que por lo general son no pagas o precarizadas o sin trabajo. O alguno de ustedes acá conoce a un empleado de casa que haga de nano de las bebés. ¿Quién hace el nano? Clemente. Mi minoría es. Clemente, ¿sí? Clemente García Novela. Clemente García Novela. Pero es una excepción absoluta. Sí, sí, una excepción total. Pero se nos ocurrió para hablar de una persona, de todos los hombres que conocemos. Sí, quienes limpian. Ah, definitivamente no son mayoría. no, esta justo que hablamos de la semana moneda de lactancia, esta semana la organización que la que la dispone, digamos, se le ocurrió un lema muy bello, muy magnífico, muy hermoso, que habla de la corresponsabilidad, no? de quiénes son corresponsables con la lactancia o con los procesos que rodean a la lactancia. Y bueno, yo digo, tenemos que hablarlo. O sea, no parece, no, para mí no es casi obvio. ¿Quién es? Pues tu jefe que no te haga pinche cara cuando te estás sacando leche, que no tengas que ir a un baño, porque ninguno de los que estamos acá comeríamos un tajo en el baño. Eso es una mamada. Eso es absolutamente indigno. Es increíble eso. Y yo les voy a decir una cosa, no? O sea, que después lo platicamos, no? Yo me fui a México hace mucho tiempo y cuando uno se va de su país empieza a advertir como reflags, no? Red flags dices, oye, esto, 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 no? Y también veo cosas de acá. No digo que no, pero bueno, yo lo veo, no? Miren, la única vez y yo me considero una persona plantada, la única vez que me tuve que ir a un pinche baño a darle la teta a mi hijo fue en México. No, porque realmente la mi la mirada, porque mi hijo no era tan chiquito, tendría un año y medio el más grande. La mirada del entorno me avasalló y dije la verdad no tengo ganas, no tengo pinches ganas. Donde fue eso? En Tampico, en Tampico. Sí, y yo, eh, ese es otro tema, no? Lo que decían, ah, pero eso sí, una tetonzota así en un antro que está ahí al borde del pezón. Nadie le parece escandaloso a nadie. O en la playa con un bikini que sí, pero no digo que no tengan que ser así. Me parece perfecto que salgan todas como quieran, como quieran. Exacto. Me parece genial, genial. De hecho, yo voy con esas bikinis y nunca me dijo nada. nadie dijo nada más. Nadie se asombró. La gente se queja, hay gritos, uno quedó ciego, pero vos no me dijiste. No dije eso. Podrían hacer si un día tienes que amamantar este en un lugar público, haces que vasco se saque también una teta y ya van a estar más escandalizados contigo. Y te aseguro que no. Y ese es todo un tema de los pezones femeninos, pezones masculinos. Lo mismo, pero bueno, mujer, hombre, pero oigan, yo tengo una conocida amiga, puedo decir que el marido. O sea, estamos hablando de una persona de mi edad, no el marido le dijo así al texto, le dijo fulanita. A mí no me gusta eso de que andes amamantando a nuestro hijo afuera de la casa, porque eso provoca a los caballeros que te ven tus hermosas tetas. Así es que te pido por favor que te abstengas de amamantar en público. ¿Y qué hizo ella? Sí, mi amor, le dijo caso. Le dijo. Sí, mi amor. Y ella me lo contó a mí como diciendo después me quedé pensando y no sé si no estuve mal, no? Yo le dije mira, yo no me puedo entrometer en tus decisiones, no? Yo no haría, yo no lo hubiese dicho. Sí, mi amor, de hecho, me hubiese replanteado severamente por qué mi pareja me está diciendo eso, no? Pero esta mentalidad no es de una, no es de dos, son miles y miles y miles. Y todavía hay movidas de mujeres que van y amamantan en la plaza para que las dejen en libertad. Yo digo es en serio 2021 que tengamos que estar explicando esto, que tengamos que estar explicando que un baño no es lugar para sacarte leche, que estamos que tengamos que estar explicando que cuando tú vas a parir no puedes la semana volver al pinche trabajo, porque si no, tu empleador te corre, porque tienes un recién nacido. O sea, necesitas estar con esa persona. Más allá de que le des la teta, no. O sea, el bebé humano mamífero nace para estar con su mamá, no nace para estar en otro pinche lugar. Ya va a tener toda la vida, va a estar donde quiera, se va donde quiere. Una vez que camina, adiós. Tiene amiguitos, va al jardín, va al kinder, sale, va con sus abuelos, hace lo que quiere. Pero un bebé recién nacido necesita la madre más del pecho, no, pero todos estos para mí son mecanismos de control, son mecanismos de control. Le digo no, yo te digo lo que puedes hacer con tu cuerpo. Yo te digo si eres lo suficientemente capaz o no de maternar a tu bebé, de amamantar a tu bebé, de criar a tu bebé. Y si no, y si estoy viendo que no puedes, acá tengo un pinche decálogo gigante que escribí yo y que por lo general los que vivieron señores. Sí, esa es la realidad. Por lo general los que vivieron señores de cómo vas a ser tú vas a ser más feliz y tu hijo va a ser un hombre súper, una mujer exitosa, independiente, maravillosa. Yo te voy a decir cómo. Y así está armada todas las teorías que giran en torno a esto que estamos hablando. Y tienen una raíz. Sí. Yo te quería preguntar algo porque estamos hablando de todo esto y estamos hablando de la importancia de la lactancia y fórmula versus la lactancia. Y quizás nos estamos quedando en las ventajas o las consecuencias individuales. Madre, hijo. Me gustaría que nos digas si las hay. Cuáles son las ventajas o las consecuencias sociales de impulsar la lactancia y de proteger la lactancia materna? Un montón. Miren, hay un estudio que está hermoso. Después se los dejo en la fuente si quieren, que lo publicó el ANSED en el 2016. Por lo no se suele a veces en algunos lugares no suelen medir tasas tan certeras porque a veces es complejo. La lactancia sigue todavía permaneciendo en un sector como de intimidad, no? Es como es algo muy íntimo de las mujeres. En muchas sociedades no se habla mucho de esto. culturalmente hay una especie como de hay una contraposición entre el reproche de la que no pudo o no quiso amamantar, no? Como que ahora la señalan tipo es re mala, viste? Es una mala madre, no se ocupó, no se informó. Entonces todas esas cosas hacen que a veces sea difícil medir las tasas, pero hay un montón de beneficios que no son chiquitos, digamos chiquitos de para el bebé y para la mujer, sino que se proyectan sobre consecuencias que directamente la recibe el Estado y la sociedad toda. Y como les decía, hay un estudio hermoso que está publicado por una revista científica. A mí me encanta. Por ejemplo, les leo unos datos que yo los tomé y que siempre los tengo a la mano para no equivocarme, no? Este del 2016. Por ejemplo, los beneficios económicos en salud pública y bienestar al año se estiman en 302 mil millones de dólares. No que sería el coma 47 por ciento del PBI mundial. Qué se refiere con beneficios económicos? Menor ausentismo laboral de las mujeres que trabajan. Si tú tienes un bebé que no se enferma, es mucho más fácil que no os faltes a laburar. Es mucho más fácil que tengas fidelidad con tu trabajador, con tu empleador, porque te sientes respetada, porque te sientes valorada, porque sabes que en tu lugar de trabajo te acompañan en tu maternidad. Entonces, una vez que pase esa etapa de crianza del bebé, vas a seguir teniendo fidelidad. Los bebés que son amamantados tienen mayor coeficiente intelectual, se enferman menos y tienen menor riesgo de muerte, por supuesto, no? Por ejemplo, mejoras en la productividad debido a mayor inteligencia a futuro están medidas en estos, en estos estudios que también cuentan, digamos, los reflejos económicos de la lactancia, no? Por ejemplo, se estima que se reduce en 400 millones de dólares los costos de atención sanitaria, tan solo en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y las zonas más pobladas de China, por ejemplo, no? Por ejemplo, a nivel global, la lactancia, perdón, evita 595 mil muertes infantiles al año por diarrea y neumonía, que son las principales causas de muerte de bebés. 974 mil 900 pacientes infantiles menos con obesidad infantil al año. Potencialmente la lactancia y dice potencialmente no para abajo, sino para arriba, porque hay muchos que no se pueden estar en la estadística, porque son zonas muy pobladas de países que no tienen la infraestructura para medir. 820 mil vidas al año salva de niños menores de 5 años. El 87 por ciento de esos bebés que no se mueren son menores de 6 meses. Sí, la reducción de mortalidad asociada a infecciones menores de 3 meses es 88 por ciento menos en lugares en los que se amamantan contra los que no amamantan. Y previene el 55 por ciento de los episodios de diarrea en menores de 3 meses. Menos 32 por ciento de infección respiratoria en bebés. Y lo que se ahorra en los estados en salud pública por internación es una barbaridad, porque la lactancia te reduce más del 70 por ciento de ingresos por diarrea, que es una internación de al menos 5 días, y cerca del 60 por ciento de ingresos por infección respiratoria en bebés menores de 6 meses. Te reduce enterocolitis necrotizante, otitis media, episodios de broncoespasmo, asma, alergias, todas enfermedades típicas de la primerísima infancia, ¿no? Y la lactancia te aumenta un promedio de 3 puntos de cociente intelectual a los bebés, lo que se refleja en mejor desempeño escolar y un aumento de ingresos en la edad adulta media. O sea, no es tipo, bueno, ay, qué hermoso es todo. Sí, algo etéreo. No, no, esto es algo medible. Esto es algo medible en el tiempo y hay políticas públicas que apuestan. De hecho, hay países nórdicos que lo incorporaron a su PBI. Mientras más la clase tenga, lo incorporaron al nivel de vida y a la categorización de ingresos del país como economía. ¿Saben? Les viene bien a ver si alguna vez salen de pobres los países nórdicos. Les va a venir bien. Igual esto pasa como en todos lados, white people problems, y entonces están ocupándose de eso, ¿no? O sea, en otras economías. Pero es parte de lo mismo, es parte de cómo se ocupan integralmente del hombre. O sea, no es algo aislado y no es casualidad que sean esos lugares los que tienen estas tendencias. Acá en el tema siento que nos golpean por varios flancos, ¿no? Nos golpean por el lado ideológico, por el lado religioso, si lo quieres ver, juntarlo ahí con ideológico, por el lado comercial, por la mercadotecnia, por la lana, ¿no? Por todo el mercado que gira alrededor de este asunto. Y parece no haber una salida viable, al menos en México. No, no la hay. Se me hace muy difícil, pero pues debería de haber algunas formas de ir mejorando o haciéndonos hacia un lado este que nos que nos pudiera orientar hacia una salida próxima, ¿no? Sí, que que este que podrías recomendarnos, o sea, como como padres de familia, como como tíos, como como gente que no es padre de familia, pero está presente cuando una mujer está dando de comer a su hijo. O sea, en todo este tema, o sea, debe de haber. Tenemos una audiencia en la que quiero creer que 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 pues tienen más o menos como que la misma, el mismo camino al que vamos todos juntos. Nos vamos de la mano agarrados. Y si hay un tema en el que hay que meter el pensamiento crítico, porque tenemos un montón de ideas preconcebidas, incluso los que nos consideramos leídos es en este. Exactamente. Sin lugar a dudas. Y nuestra audiencia, yo me sumo a eso. Yo confío en que esto va a ser tomado para muchas discusiones muy interesantes. Y bueno, nada de la pregunta, Ale, perdona. Sí, no puede ser eso. A mí me parece que eso que dices es súper interesante, Ale, porque uno debería, sobre todo los que los escuchan ustedes, uno debería aplicar un consensudo análisis crítico de qué sabemos y hasta dónde sabemos y cuánto nos informamos de estos procesos que estamos hablando, que son electivos de la mujer. Por supuesto que es lo mismo que un embarazo, no? Si no hay deseos y no hay ganas, o sea, pasamos la hoja y no tienes ganas, no? Hay que hay que sostener una lactancia no deseada, pero qué pueden hacer? Uno podría no creer. Primero dejar de creer que es una cuestión exclusiva de la mujer. Esto es una cuestión social, no? Sí, si yo voy a un restaurante y veo que una mujer está dando la teta, soy hombre y lo único que puedo es mirar la pinche teta, porque no puedo dejar de mirar. Bueno, tratemos de salir un poquito de ese lugar. Por qué? Porque para matarse necesita intimidad y respeto y a nadie le gusta que la estén observando fijamente, no? Eso primero. Segundo, no juzgar tampoco, porque a veces uno no es el afán de querer, bueno, decir, bueno, te doy un tipo. No, cuando uno no sabe, mejor para mí es guardar silencio, Sí, por respetar y dejar que cada quien haga lo que mejor pueda. Yo soy muy partida de difundir información. La información te da la capacidad de preguntarte cosas que crees que sabes o que crees que no sabes y empezar a indagar un poco. Creo que está bueno poder hablar con nuestros hijos, los que somos acá padres. Yo hablo con mis hijos todo el tiempo de esto y les digo y les trato de explicarles con la información que tengo que estaba y me dedico a esto y es mucha, pero siempre decir, bueno, esto es parte de es algo cultural. Uno tiene que tener este la cabeza muy abierta para saber que como dices, obviamente es difícil destrabar la rueda, pero no creer que sea imposible, pero si tiene uno una compañera de trabajo, entender que está sosteniendo una lactancia no es tipo tocarle la puerta del baño para que ya salga o no mirarla mal o entender que tiene una reducción horaria. Y cuando podemos hablar de estos temas también un poquito hay que difundir esto no? Y si tenemos si seguimos alguna página, algún divulgador científico sobre la divulgadora científica que son siempre mujeres, no porque yo sea divulgadora científica, pero si digo mucha información, tratar como de compartir y de salir de ese lugar y de entender también que a veces no es bien recibido o con Bobby lo hemos hablado. A veces no son bien recibidos estos temas, generan mucha resistencia porque para mí, a mi modo de ver, hay detrás escondidas muchas capas de culpa. Cuando uno tiene la culpa, o sea, dos adueños de una culpa que no es tal, pero que la sentimos propia, empezamos a tirar como un poco de mierda, no para afuera, como ay no es tan importante a quién importa eso. Yo no pude, tú no sabes este o ese tipo de cosas, no? Y a veces yo digo todas las cosas que le pasan a los bebés le pasan también son hijos de un varón. O sea, el varón también debería estar involucrado, no es solamente la mujer y el bebé. El bebé es hijo de un varón o de un padre, no? Entonces también ellos deberían de estar y decir bueno, qué puedo hacer yo, no? O sea, cómo te doy una mano? Cómo me corresponsabilizo con las tareas? No? Del hogar, de todo, no? De todo, de la escuela, del colegio, de los paseos, de la crianza, económicamente, en el día a día. Yo creo que se pueden hacer un montón de cosas, pero hay que cambiar el chip de la cabeza. Hay que salir de ese lugar de bueno, yo soy un observador pasivo, no? Y esto es un temita de la mujer y que la mujer haga como pueda, como quiera y nada más. Y yo creo que no, si está bueno acompañar, si está bueno informarse, si está bueno saber que la lactancia ha sostenido la humanidad durante siglos y siglos y lo va a seguir haciendo y que no hay nada, no hay nada que la pueda detener porque la naturaleza no la acepteamos ninguno de los que estamos acá. O sea, la naturaleza se acepte a sola y sigue y sigue y sigue dando guerra, no? Y y a veces este son cosas chiquitas, pero son cosas que le dan mucho respeto y acompañamiento a la otra. Y si vas con un pediatra que estás diciendo, oye, que me está diciendo, pues cambia de pediatra, ve con otro pediatra. Cada vez hay más pediatras críticos de esto, cada vez hay más. Hay que ir con sus pediatras, con un pediatra que te escuche, te acompaña y que no quiera venderte la pinche fórmula que le va a pagar. Después es un viaje a Cancún. Sí, claro, totalmente. Muy bien. Muchas gracias por visitarnos. Y oye, antes de que nos vayamos al exclusivo para Patreon, cuéntanos dónde pueden este quienes nos están escuchando y viendo encontrar más de esta información que divulgas y este seguirte en redes. Sí, tengo un perfil profesional en el que hablo de cuestiones relativas a la materia, maternidad que se llama Instagram y tres de lactancia. Supongo que vas a poner ahí. Sí, ahí nada. Básicamente cuento un poco de información respecto de la lactancia y todo lo que la rodea, que es sueño del bebé, este crecimiento del bebé, hitos de crecimiento, el desarrollo, cuestiones emocionales de la maternidad. Eso por un lado. Y después tengo otro proyecto que amo y que por suerte ahí paso a pasito va creciendo de a poco. Más rápido de lo que yo esperaba, pero muy contenta, que se llama Lactancia Respetada. Y es un colectivo en el que trabajo con varias compañeras de distintas disciplinas, todas relacionadas con estos temas y promovemos derechos durante la lactancia para decidir con información, si quieres o no quieres amamantar, para interpelar al sistema y desde ahí hacemos mucha, digo yo, le prendemos un poquito fuego a este sistema que te dice una cosa y después te cierra la puerta en la cara. Ahí también nos pueden seguir y divulgamos mucha información sobre derechos, planes y programas. Está básicamente enfocado a Argentina, pero la verdad es que se aplica a toda Latinoamérica, porque más o menos la situación es la misma. Y con algunas cuentas amigas de México también hemos podido armar algunas hermosas campañas que se preguntan por qué tenemos que soportar determinadas violencias, cuando elegimos amamantar o cuando elegimos maternar. Así es que en esos dos en esos dos instagrams pueden ver el trabajo que hago. Buenísimo. Síganla amigos, porque personalmente yo la sigo y está buenísimo. Y leer lo que escribe Sil y lo que compartes está muy, muy bueno. Es bastante ilustrativo. Gracias. Bueno, antes de pasar al exclusivo, les recuerdo amigos, si están viendo en YouTube, denle like al video, suscríbanse y déjenos su opinión en los comentarios. Síganos en nuestras redes sociales. Y si no queda nada más que agregar, logramos. ¿Por qué? ¿Por qué Vasco? ¿Por qué Vasco no habla? Es muy tímido. Está está hablando Roberto. No tengo nada para decir en este momento. No, no digo en el capítulo en general. Estuvo muy tímido, verdad? Yo pensé que iba a estar. Yo creí que estaba congelado. Me da un poco de miedo la invitada. Anda mal internet. Anda mal internet. Te estaba escuchando. ¿Qué querés que diga? ¿Alguna vez lo habías visto portarse así de bien? Desde que amanece hasta que cae el sol todos los días. Porque si no iba a sugerir yo, si se portaba mal y así, yo te iba a sugerir que mejor interactuarán siempre por medio de un podcast. Que no sabés los mensajes que me estaban llegando por el chat del Zoom mientras grabábamos. Insultos. Cosas, cosas horribles. de parte de sí. mentira. Es una víctima. Pobre señor. Pobre señor. Una víctima. Una víctima. Que más escriba Silvia Pinal. Vamos. Cuente su historia. Al exclusivo, amigos. Logramos otro miércoles sacar adelante un programa sin haber tocado. los libros. Hasta la próxima. Adiós. Gracias chavos. Y listo. Hoy leíste, hoy leíste bien sin haber tocado los libros. No lo puedo creer. Es la primera vez. Lo leí. Es la primera vez que lo decís bien. Estoy emocionado, boludo. Es la primera y última. tir& Es la primera vez que lo crean. No lo puedo creer. Cruel. Gracias.